No hay un objeto preferido. Creo que los objetos cobran valor en cuanto aparecen en tu vida por alguna razón. Hay objetos que me apasionan y son objetos sin valor estético, pero que tienen sensaciones provocadas porque alguien lo ha regalado en un momento determinado. Un aparecchio per fare hamburger. Yo, siendo apasionado de pintura, tengo las miniaturas que están diseñadas en punta de pennello, un poco como esta serie, porque son siempre de las damas del setecento, del ochocento. Para mí es un objeto de mi nana, una panca elevada de un tronco, excavando un tronco de castagno. Si se siede, es bastante fácil, y se siede, por lo tanto, si está el cano y encima. Mi objeto preferido, en fin de cuentas, es mi carnet de diseño. Es algo que me gusta tener en mí, es solo papel. Lo llevo siempre en mí, con otro objeto que es tan importante para mí, es mi bolita de acuarellas. L'objeto de casa a que son particularmente afezionado es una lampada de floss, la Parentesi, que, oltre a ser un proyecto que me gusta mucho porque es muy sencillo, es una pequeña invención, con un peso, la lampada viene sostenida en este filo. Oltretudo, es un proyecto a que son legado, porque es un objeto que he hereditado por la casa de mis nenes, y es un objeto a que son particularmente afezionado. El mi objeto preferido de casa es la poltrona sacco, que es un objeto que puede tener diferentes formas, que puede dar diferentes funciones, que puede ser un puff, los niños se diverten a jugar, a saltarcici sopra, pero luego explodirá. Allora, un objeto a que son muy ligado es un vecchio Mappamondo. Dicemos que era un objeto que, de bambino, vedevo un poco como magico. E, infatti, girando el Mappamondo, imaginaba de ir un poco de una parte a la otra de la Terra. Mientras ahora, cuando lo veo, me hace pensar, insomma, a una de mis pasiones, que es, appunto, viaggiar, y un poco, también, a la libertad que se proba cuando se viaja. No es un objeto preferido, pero es un lugar donde me gusta reposar y leer, que es una vieja poltrona, donde vado a finir, y pienso, refleto, y me adormento, aquí, con mi gato. Yo soy muy afezionado a un objeto de mi infancia. Mi nonna, en la cocina, tenía un lampadario de aquellos con la molla, que se tirarono giú. Andavano mucho en los años 70, 80, así. Yo yo lo ruppi una volta, pero rimase l'oggetto mi preferido, porque cuando mi nonna lo abbasaba, volía dire que era pronto a cena. Faseva una pastina orribile, pero era una cosa meravigliosa stare lì, en esta luz, diciamo. Pero el objeto es el camino de la taverna de la casa de los míos, que ha scandido las sere de inverno, que creaba un momento de convivialidad en familia, y seguramente es el objeto. Allora, l'oggetto a cui sono più legato è una dormeuse che c'era nella casa dei miei nonni siciliani, sulla quale ho letto un sacco di libri che mi consigliava mio nonno. Lo mio oggetto preferito è il cuore, dove si gioca un po' la famiglia, le relazioni della famiglia. Sono italiano, quindi la famiglia italiana si gioca attorno alla cucina. Mi piacerebbe disegnare una cucina. C'è un po' la famiglia!